En las nubes de un verde, en las nubes de un verde cantaba un kilguero. Y de si a tus cantales tan tristes, Son sus penas igual que las mías Por mí lo que desistiré quererte Sin pensar en que me olvidarías Bebe, bebe, bien me digas Ya que sufro por no abandono Bebe, bebe, bien me digas Por lo pasado Dios te perdón Son sus penas igual que las mías Son sus penas igual que las mías Son sus penas igual que las mías Que lo que desistiré quererte Sin pensar en que me olvidarías Bebe, bebe, bien me digas Mira que sufro por no abandono Bebe, 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 bien me digas Por lo pasado Dios te perdón